Se han jugado ya los partidos de las semifinales en la ida por el título de lo que es el clausura 2017 en esta liguilla. Y además del empate entre Toluca y el conjunto de Chivas en el Estadio Nemesio 10 a un gol, resalta el encuentro en el Estadio Universitario, donde los Tigres hacen valer su condición de local para imponerse y tomando una muy buena ventaja sobre el conjunto de Xolos de Tijuana por dos goles a cero. Un partido que resultó muy interesante, pero que realmente dominó el conjunto que dirige el Tuka Ferretti. Al término del duelo hubo reacciones al respecto. Aquí escuchemos a Ismael Sosa hablando precisamente del juego, del resultado y la ventaja que tiene el conjunto felino para lo que es el duelo de vuelta. Sí, es muy importante primero, bueno, los partidos que jugamos en casa tratar de sacar una buena ventaja. Para ir más tranquilo a jugar de visita. Si bien hoy en el primer tiempo pudimos hacer los goles y eso nos ayudó mucho. No, en lo personal pienso que es bueno que la serie está abierta. Siempre, bueno, Tijuana es un rival difícil. En la cancha de ellos se hace fuerte, pero nosotros trabajaremos para aprovechar la ventaja que sacamos del local y ir a jugar un buen fútbol que fue lo que nos trajo hasta acá. Por supuesto que Ricardo el Tuka Ferretti no asistió a la conferencia porque tratándose de los triunfos en las victorias del conjunto universitario, el entrenador no lo hace en la conferencia de prensa. Del otro lado de la moneda, en el conjunto de Xolos, pues un poco de esa desesperación de no hacer un buen partido, esa frustración que cayó precisamente en el conjunto de Tijuana, que se van con una desventaja para el partido de vuelta del próximo domingo en el Estadio Caliente. Aquí se habló el técnico y son las palabras de Miguel El Piojo Herrera. Una ventaja muy importante para el conjunto de los Tigres, pero por ahí también reza el viejo adagio deportivo en el fútbol, que el 2x0 es el marcador más engañoso. Vamos a ver qué pasa para el partido de vuelta este domingo allá en la ciudad fronteriza de Tijuana. Con información de las semifinales en la liguilla por el título de Clausura 2017, soy Octavio Rivas, Deportes Nuestro Mundo.